Vamos ahora de una vez con el top 5 de los más destacados del día de ayer, del día 10 de julio del año 2024. Ajá, Julio, vamos a hablar de este hombre, de nada más y nada menos que de Eugenio Suárez. Mira, nosotros de manera interna hemos hablado sobre el presente de Eugenio Suárez, porque obviamente está Andrés Chaparro en las inferiores del equipo de Arizona, pero Eugenio se ha aferrado a la titularidad y de alguna manera se ha vuelto productivo en los últimos encuentros. Ayer, Eugenio Suárez ligó de 4-2 con dos carreras anotadas, tres empujadas, producto de un doble y un cuadrangular. Realmente está pasando por un gran momento Eugenio Suárez, ¿no, Julio? Sí, 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 ya he estado un par de veces en la última semana aquí en Rigo Alvén y con el honrón, el honrón sirvió para empatar el partido, o sea que está siendo oportuno. Inclusive me gustó algo que dijo Luis Castillo, el pitcher de los marineros de Seattle, que me gustaría que volviera Eugenio Suárez a Seattle, sí, me gustaría. Es un jugador que a lo mejor su liderazgo lo necesitamos para este final de año, de temporada. Y eso habla bien de lo que representa Eugenio Suárez. Y volvemos a lo mismo, el que cuando estás abajo seguir trabajando, 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 y se hablaba que le iban a dar asignación de todo, se habló de Eugenio Suárez. Y poco a poco está volviendo, volviendo a ganarse su puesto en el Aino y a mantenerse ahí sano. Poder tiene, un jugador que llegó a dar 40 honrones. Sí, sí, sí. Obviamente que el tema con el equipo de los marineros de Seattle es que no solamente salieron de Eugenio Suárez, también salieron de Oscar Hernández. Entonces es un equipo que bajó un poco también su productividad en aras de mejorar un poco su esquema, porque están apostando a otras cosas, pero el hecho de que extrañe a Eugenio es por este tipo de cosas. Porque a pesar de que no es un bateador de promedio, es un bateador que produce, y aquí le está sacando provecho a Arizona. Vamos ahora con el número 4. Y en el puesto número 4 tenemos a William Contreras, que no deja de salir en este top 5. Él siempre como que lo hace a propósito. Baja, sube, baja, sube, pero es uno de los bateadores venezolanos más consistentes de la temporada. Ya su promedio se mantiene en 295. Ayer le digo de 5-1, con dos carreras empujadas, sumamente productivo. Y de nuevo, con otro doble, el 23 en la temporada para William Contreras. ¿Qué temporada de William, no, Julio? Sí, sí. Eso lo llevó a ganarse la titularidad en el Juego de Estrellas. Y bueno, no le gustó que estuviéramos siempre aquí a Kevin Ruiz. Y dijo, bueno, tengo que aparecer esta semana, como ha sido durante todo el año. Y es importante esto que está haciendo William Contreras, porque inclusive está dejando a su hermano, que fue la estrella de los últimos años. Sin duda alguna. A un lado. Ahora nuestro enfoque es William y no Wilson. Ojalá sea los dos muy pronto. Sí, es verdad. Los hermanos Contreras siempre han estado allí presentes. De verdad que lo de William, bueno, ya en su segunda aparición es un juego de estrellas. Pase en titular. Está reafirmando esos números. Vamos con el número 3. Y en el puesto número 3 tenemos que mencionar a este muchacho que es de lo mejor que ha tenido Venezuela en cuanto al campo corto esta temporada. Ezequiel Tobar volvió a ser protagonista al bate. Ya llegó a sus 100 hits en la temporada. Récord redondo. En esta temporada ya Ezequiel ya llegó a los 100 hits. Ya proyecta fácilmente para llegar a apuntar a los 200 imparables esta temporada Ezequiel Tobar. O sea, ya llegó de 5-2 con carrera anotada. Y lo importante también es que él estuvo pasando por un slum recientemente. Después de haberse ido de 23-0 en las últimas semanas, ya en los últimos dos compromisos, ya suma tres hits. O sea, ha vuelto a recuperar la regularidad de Ezequiel Tobar con este equipo de los Rockies de Colorado. Es un gran jugador. Te digo, da proyección a los próximos años, ¿no? Pero buen presente el de Ezequiel, Julio. Sí, el futuro se orestó de Venezuela. Este... Ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, el futuro se orestó de Venezuela. El futuro allí está, junto con, que hablábamos ayer, Brian Rocchio. Pero Ezequiel Tobar tiene algo muy bueno, que batea bastante. Ezequiel Tobar puede ser un 20-20 rápidamente, fácilmente. Entonces, de verdad que es muy, muy buen jugador. Ya tiene su contrato. Los Rockies vieron en él el futuro. Y por eso lo amarraron de una vez, ¿no? Sí, señor. Bueno, le llaman Eze. Eze, así le llaman a Ezequiel allá en Colorado. Ahí dice, el manager de los Rockies le dice, conocemos bien a Eze. Sencillamente, los batazos no le habían salido anteriormente. Y comenzarían a caer en la zona buena otra vez. Eso lo decía Body Black. El manager de los Rockies de Colorado. El equipo donde está Abel Flores siguiendo permanentemente. Y el equipo mayor de otro equipo amigo de esta casa, que son los Chivos de Hartford, de la sucursal AA, de los Rockies de Colorado. Vamos al puesto número dos. Y bueno, no vamos a hablar mucho de él porque le dedicamos un bloque. Pero tenemos que destacar lo que hizo José Altuve, la jornada de ayer con otra jornada productiva. Vamos a darle un aplauso. De verdad que sí. Sin duda alguna. Ayer, Pramble Valdés dominó al equipo de los Marlins. Es que eso también es bueno. Yo creo que sí. Para lo único bueno que han servido los Marlins, es que le han dado aire a un montón de equipo. Le dieron hasta aire al equipo de San Diego dejándole ir a Raez y pagándole buena parte del dinero a Raez. Y ayer José Altuve ligó de 3-1 con dos carreras anotadas. Y pasó un par de veces porque producto de eso recibió un boleto. José Altuve sigue marcando buen ritmo y está en 309. Yo creo que tienes algo que agregar sobre José Altuve, Julio. Perdón, lo quiero ver mañana de primero. Perdón, lo quiero ver mañana. Mañana lo quiero ver de primero. Lo he visto segundo, tercero. Quiero verlo de primero aquí mañana. Eso es verdad. Yo también. Todos ligamos, obviamente. A ver si avance de los astros. Ahora, bueno, vámonos con el número uno. Y el número uno, sin duda alguna, Salvador Pérez Receptor. Sí, señor. Aplausos para Salvi. Buenísimo, buenísimo. Una jornada con dos cuadrangulares. Subió a los 262 de por vida. Estuvo en el top 10 de camareros con más cuadrangulares en las grandes ligas. Vamos a colocar acá para más o menos diseminar lo que fue buena parte de la jornada de Salvador Pérez. En esa barrida, que es importante, como tú le decías, esa barrida de los Royals fue clave. Porque este equipo de los Royals está batallando por el liderato de su edición. Está en tercero, pero tienen un buen récord. Está en récord positivo, 51 y 43. Ayer, Salvador Pérez en el primer juego se fue de 3-1 con dos empujadas producto del cuadrangular. Y en el otro juego, Salvador Pérez ligó, de igual forma, de 4-2 con cuadrangular y dos empujadas producto también de otro cuadrangular. De verdad que le fue bastante bien en la jornada del día miércoles a Salvador Pérez conectar dos cuadrangulares. Creo que también eso apunta a un récord. Si mal no recuerdo, pero jonrones en doble juego para un pelotero sin duda alguna que quede destacar lo que hizo Salvador el día de ayer. Y bueno, por eso aparece en el número uno de los venezolanos más destacados de la jornada del día del 10 de julio. ¡Suscríbete al canal!